Hola, hoy te enseño cómo preparar esta bandeja de pinchos vascos. Te aseguro que todas estas recetas son súper sencillas y además son unos pinchos que están buenísimos. Así que vamos con el primero de los pinchos. Para el primero de los pinchos vamos a rallar los tres huevos. Se le añade el jamón serrano bien picadito, añadimos también un par de cucharadas de mayonesa y ahora se mezcla la cantidad de mayonesa como siempre al gusto de cada uno. Pues ahora que ya está integrado ya podemos rellenar los panecillos. De todas maneras te habrás fijado que no le he echado sal y es porque el jamón ya tiene sal. Para los pinchos voy a utilizar rebanadas de una barra de pan tipo baguette. Pues ahora que ya tenemos el pan preparado vamos a ir llenando cada una de las rebanadas. Tenemos que llenarlas bien y que haga montañita. Estos pinchos están inspirados en pinchos vascos y los sirven así, bien llenos. Pues por aquí ya el último. Para terminar voy a utilizar estos palillos y clavo un tomatito cherry y también un pimientito del padrón que he pasado por la sartén y pinchamos hasta el fondo. Y por aquí el último. Para servirlos los voy a poner en una bandeja donde ves que he puesto un papel encerado. Este es un papel apto para uso alimentario. Como ves estos pinchos se preparan rapidísimo. Ahora en el siguiente le vamos a poner atún desmigado. En este caso es bonito pero puedes utilizar atún bonito indistintamente. Le añado los palitos de surimi rallados. Dos cucharadas de mayonesa. Y ahora ya se mezcla. La textura debe quedar jugosa. Así que si le tienes que añadir un poquito más de mayonesa se le añade. Y así ya está. Pues al igual que en el anterior pincho vamos rellenando con una buena montañita. Pues ya tengo las cuatro rebanadas. Vamos a decorarlas. Como este lleva una aceitunita como decoración. Para que no se me seque lo que hago es pasarle un poquito de aceite y así va a brillar. Y ahora ya se pincha en el palillo. Y aquí le vamos a poner un boquerón. Lo doblamos. Y listo. Como ves las decoraciones son sencillas pero son riquísimas. La terminación al gusto. Pero a mí así me parece buenísimo. Los llevamos también a la bandeja. Y como ves ya está quedando una bandeja súper vistosa con tanto colorido. Pues vamos con el tercero de nuestros pinchos. Lleva la base de pan. Le ponemos una hojita de lechuga. Encima una rodajita de tomate. Acabo de planchear este queso de cabra. Y como ves se planchea simplemente un poquito de aceite, fuego vivo, vuelta y vuelta. Y así se van colocando encima de cada uno de los pinchos. Para decorar, pincho medio tomatito seco que he comprado y ya viene en aceite. Otro por aquí. Pues ya para terminar echamos un poquito de reducción de vinagre de Modena. Y estos también se van a la bandeja. Estos últimos llevan queso fresco. Este es un queso tipo Burgos pero puedes utilizar otro tipo de queso que a ti te guste. Encima del queso le pondremos una lonchita de salmón ahumado doblada. Para la decoración de este último, un pepinillo y un huevo de codorniz cocido. Pues ya tenemos la bandeja prácticamente terminada. Ya ves que colorida y que cosa más bonita. Y listo. Pues aquí tenemos terminada nuestra bandeja de pinchos vascos. Te aseguro que están todos riquísimos. Así que espero que los prepares. Si tienes una fiesta o una celebración vas a quedar súper bien. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y acuérdate de activar la campanita para recibir un aviso en el móvil con cada nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.